Pues sí, hoy nos hemos dirigido al sitio de modo allá en Marbella, como es Mowgli Marbella, y hoy vamos a presentar uno de los tres ambientes que dijimos en el primer reportaje, en el centro, en la sala central, donde hoy se estrena el nuevo show de Mowgli. Y estamos con Anabel, que es su directora general, que nos va a comentar en qué consiste este show. ¿Qué tal? Encantado de saludarte, Anabel. Muchas gracias, igualmente, y bienvenido una vez más a nuestra casa. Muchas gracias. ¿Qué nos vamos a esperar hoy en este superestreno? Bueno, pues esta noche, como bien dices, vamos a estrenar lo que es la zona gourmet and fun de Mowgli. Hoy estrenamos nuestro special dinner, que es con el show, con el elenco que tenemos, que no podemos tener mejor equipo. A la cabeza tenemos la directora artística Emilia Clement, que es, bueno, una muy conocida aquí. Es una crack. Es una crack, es una crack. Hemos tenido buen ojo para fichar. Y bueno, no puedo adelantar mucho, ya iréis viendo Pinceladas, porque es todo súper secreto. Espero y os invito a todos a que vengáis, porque aparte de la puesta en escena que vaya a tener, que es impresionante, la apuesta que hemos hecho a nivel gastronómico va a ser muy buena, no os vamos a defraudar. Eso es lo que te quería comentar, porque aparte de que el show es mágico, que lo estaréis viendo o lo veréis en breve, el espectáculo gastronómico también tela, porque es una pasada. Efectivamente, hemos querido apostar por un menú cerrado, vamos a funcionar así, sobre todo este verano, con un menú cerrado, bebida aparte. Y hemos querido hacer Pinceladas de un poquito de todo de nuestra cocina, por supuesto, fusionada con Japo, como ya comenté anteriormente. Anabel, la gente que quiera venir a ver este espectáculo, ¿lo vais a tener qué días? ¿Y cómo puede la gente ponerse en contacto para que puedan venir a verlo? Vale, pues estrenamos hoy, 15 de julio, y arrancamos ya todos los días, menos los lunes. El lunes es el único día que no vamos a tener espectáculo en Gourmet & Fan. La reserva es muy sencilla, simplemente llamando al número de reserva, o también por vía Instagram y redes sociales. Bueno, pues hoy presentamos el sitio central, que es una pasada, y próximamente lo que tenemos de fondo también lo presentaremos, con lo cual, está tan loro en Mowgli Marbella. ¡Hola, mis queridos amigos! Estamos en un nuevo super topo lugar, Mowgli. ¡Vamos por ahí! Y ahora sí, pasamos al movimiento de caderas. Estamos con Emi, directora artística, que nos va a contar un poquito ¿Qué nos vamos a encontrar hoy en Mowgli? Estamos comiéndonos las uñas, cuéntanos un poquito. Bueno, la verdad que no te puedo adelantar mucho, porque es un estreno, claro, y bueno, te voy a dejar la expectativa muy alta, ¿vale? La calidad que traemos artística es de muy alto nivel, y luego pues el repertorio me lo voy a guardar, pero pues hay muchas sorpresas. Hay sorpresas y bueno, la gente te puedo asegurar que no se lo espera. Así que os espero hoy y más días aquí en Mowgli, este verano, que os lo vais a pasar bomba durante el día y durante la noche. Eso es, escucharlo y anotarlo en vuestra agenda también. ¿Ha venido Marlene a verte? Hombre, claro, Marlene es amiga mía, claro, hemos compartido escenarios y hemos estado épocas atrás, yo bailado con ella y sí, sí, tengo buenos recuerdos de ella. De hecho, ha sido, no puedes faltar, tienes que venir a este estreno a apoyarme y pues esto había estado estupendo. ¡Qué bien! Pues igual que Marlene ha apoyado, ya está. Te esperamos aquí en Mowgli, a todas vosotros, venir a bailar con nosotras. Si hay una voz autorizada que tiene para hablar del tema de show, esa no es otra que Marlene Morro, ¿qué tal? Encantada de saludarte. ¿Qué tal, mi amor? Hola, buenas noches a todos. Bienvenido aquí en el Mowgli, una escena, espectáculo divina, que hoy estrenamos. Vamos por partes, ¿qué te parece el espectáculo show? ¿Qué te parece, Marlene? ¿Que tú eres una voz autorizada? Es decir, que la dirección artística de Emily Clement, que es una de mis bailarinas de toda la vida, que es una de las mejores que conozco, y aquí ahora está de director, coreografía, directora del show, y estaba antes en el teatro, y ahora está aquí en el Mowgli, con un espectáculo divino, con los mejores elementos que ha seleccionado para Marbella, bailarines y bailarinas, y cantante en directo aquí en el espectáculo. Te parece, una selección estupenda, ¿verdad? Sí, la selección estupenda, me gusta la variedad. Ahora sigamos con el tema de gastronomía, porque también es mágica, ¿no? Mira, te voy a decir que llevaba, lo iba a decir, llevo años en España, sin haber comido una carne tan buena como la, eso es lo mío, qué horror, pero yo digo, por favor, le digo a mi novio, por favor, pregunta al carnicero, ¿dónde está? Es que esta carne de hoy es como mantequilla en la boca, ¿a que sí? Bueno, y el puré y el esparago que le acompañaban, y yo digo, madre mía, qué chef hay aquí. Increíble, la verdad que... Ay, madre mía, tanto. ¿Qué le dimos a la gente que nos está viendo? Que vayan a Mowgli, ¿no? Sí, que vienen a Mowgli a cenar, porque está divino la cena, está delicioso, todo delicioso, y aparte el servicio divino, pero lo que más, que más me gusta a mí, perdona que le diga yo, aparte de comer, que me gusta mucho comer, el show, el show del Mowgli aquí por la noche, al cena espectáculo, no te lo pierdas aquí, toda la noche, ¿no? Toda la noche, menos los lunes. Menos los lunes, hombre, hay que descansar, es mucho trabajo para los bailarines, un día sin, o sea, imposible. Hay que descansar. Bueno, pues todos los días, menos el lunes aquí, en el Mowgli. Hola queridos, pues aquí estamos con el Arturo, el dueño más responsable del sitio, este precioso sitio Mowgli. ¿Qué nos espera aquí hoy? Cuéntanos Arturito. Pues esta noche nos espera mucha diversión, porque tenemos muchas cositas que enseñar, en nuestro show dinner. Show dinner, qué chulo, vamos a tener bailarinas o algo así divertido, van a bailar y cantar. Efectivamente, tengo un grupo de, o tenemos Marbella, un grupo de profesionales, que han venido de casi todos sitios del mundo, y yo desde aquí invito a todo el mundo, que va a ser una cena inolvidable, con un espectáculo muy profesional, y muy maravilloso. Sí, pues perfecto, vamos a verlo, vamos a probar estas cositas exquisitas, un menú gourmet. Pues vamos Arturo. Vamos. Ahora estoy rodeada de estos chicos tan guapos, que me van a contar, qué tal están pasando la noche aquí en Mowgli. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que yo es estupendo, me lo he pasado fenomenal, pero quiero saber tú cómo lo has vivido. Pues yo me lo estoy pasando súper bien, la verdad que el ambiente es estupendo, hay muchas chicas guapas, muchos chicos guapos, y la verdad que bueno, esto es una maravilla, se lo recomiendo a todo el mundo, que se pase por aquí a tomarse algo, sí. Ya lo habéis escuchado todos a Mowgli, vosotros, contadme un poquito la percepción de la noche. Buenas noches, ¿qué tal? La verdad que el show bastante espectacular, nunca había visto algo así por Marbella, y se lo recomiendo a todo el mundo, que venga a visitar Mowgli. Buenas noches, pues la comida muy buena, el sitio muy bien, todo muy bien. Muy bien, pues vamos a seguir la fiesta, os venís con nosotros aquí, os esperamos en Mowgli. ¡Gracias! Todos. Estadia Loro